¿Dónde es mi tío? ¿Dónde está la muñeca, Peppa? ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Halo! ¿Qué está haciendo huyada? ¡Ay! ¿Quién? 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 ¡No, espera ahí! ¡Qué! ¡Ay! ¡Alo! ¡Pasa más, arrancarlo, tejido, chico! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡Alo! Es que lo llama ahorita, que es que está bañando ¿Por qué? Porque está bañando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya vienes tú? ¿Sí? ¿Ahí está Denisse? ¿Sí? ¿Añan Carlos? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ah? Aquí estamos ¿Sí? ¿Ahora se huye unos pedaditos? ¿Ah? ¿Ahora? ¿Ahora?